Música Bien, bien, más información y con el diario del lunes vamos a sumar a José Igrete directamente desde AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios. Gracias por venir. Un año particular, este 2023, los sectores, los distintos sectores, planteando exigencias para modificar ciertos ámbitos. ¿Cuáles serían los parámetros o los ejes de reclamo para quien estuviese al frente del Ejecutivo? Pensando en lo que falta, pensando en las condiciones macroeconómicas y demás. Bueno, gracias por la invitación en nombre de todo AGE. La verdad que hay un punto crítico desde nuestra perspectiva que es la seguridad jurídica. Somos fuente de empleo, hoy somos más de 150 empresarios, generamos trabajo a más de 3.800 personas diariamente. Entonces, esa seguridad jurídica para poder traccionar el empleo verdadero. Cuando hablo de empleo no hablo solamente de saber de que ese dinero que reciba un colaborador va a una familia, sino es esta nueva generación que vienen a trabajar con nosotros y buscan un valor agregado. Entonces, si nosotros queremos emplearlo de la mejor manera posible, necesitamos reglas claras. Y esa seguridad jurídica para que el escenario sea parejo o lo más equitativo y justo para todos. ¿Desde qué punto de vista esa seguridad jurídica o esas reglas claras? Que la relación en la que nosotros generamos empleo pueda ser recuperada y valorada por el colaborador como un lugar seguro, como un lugar de compromiso, como un lugar de responsabilidad, como un lugar donde me quiero quedar para venir a trabajar. Por fuera del cumplimiento horario, en parte de mi empresa yo me dedico justamente a pensar en los recursos humanos. Entonces, el agregarle un valor a que este lugar donde nos viene a dar su capacidad o su responsabilidad tenga ese 101% de cómo se produce este vínculo en empleabilidad. Y nosotros, como compañía, darnos vuelta y saber que por detrás tenemos un Estado que protege la relación, no solamente que protege a una de las partes. Cuando hablas de una de las partes, ¿vos pensás que hay como más garantismo para los trabajadores pensando en sus derechos y tal vez olvidando las obligaciones que debe tener ese trabajador como una unidad de producción? Absolutamente. Y voy a dar una opinión muy personal en este sentido. Creo que el branding que tenemos los empresarios es un branding donde somos los únicos que nos enriquecemos, somos los que trabajamos para nosotros y en realidad nuestra diaria, lo hablábamos recién con José, previo a ingresar al programa, es decir, ¿cuál fue tu día? Y tu día fueron las conversaciones que tuve que tener con mis equipos para ver cómo engrandecemos los objetivos de fin de mes en una situación económica absolutamente dura, ver cómo haces para acompañar a esa mamá que esté en un proceso personal buscando un embarazo y no queda y quieres ayudarla con su jornada de trabajo para ayudar a que tenga ese tiempo para su tratamiento. Entonces, si esos son nuestros problemas diarios, nosotros necesitamos alguien en donde apoyar la espalda con esta seguridad jurídica. ¿Y hay algún beneficio? Porque bueno, están ustedes arriesgando el capital, incorporando personal y demás. Y del otro lado, ¿hay algún apoyo, alguna respuesta, alguna presencia de estas autoridades que deberían acompañar? Por supuesto que hay, no estamos solos, el Estado está presente, solo que yo creo que el nivel de presencia que estamos buscando, particularmente en un año electoral, es una presencia mucho más genuina, mucho más equitativa, donde haya programas de empleo, pero que esté el Estado acompañando ese programa de empleo para ver cómo está la persona, no solamente que piensen nosotros en el quit que pusiste para ver cómo vas a emplear a esta persona. Y justamente en ese punto, en un año electoral, ¿ustedes creen que está en una agenda genuina de la dirigencia política? Esto de las preocupaciones reales del empresario, ¿no? De pronto, Greta le decía la seguridad jurídica, me imagino también que esto de tener reglas de clara juego, reglas de juego clara, donde de pronto no se cambien todas las semanas con nuevas normativas, cómo trabaja una empresa. Digo, ¿hay una agenda genuina de la política para con ustedes? ¿O es un poco pose porque estamos en campaña? Mirá, esto me parece que Argentina ha sido una muy buena fábrica de políticos profesionales. Son realmente muy buenos, muy hábiles, pero están muy preocupados quién gana, quién pierde, pero no existe genuinamente una agenda, por lo menos nosotros no lo identificamos, porque creo que está claro que Argentina necesita una reforma laboral, porque ninguno de los dos no sale ganando el trabajador, porque cada vez menos empleo, formal. No salimos trabajando nosotros, ganando nosotros, porque no sabemos si estamos empleando gente o simplemente dándonos un tiro en el pie. Entonces, nos hemos puesto en esta maraña regulatoria tan intrincada, en una situación al país que no favorece a nadie. Y poner eso, que es una realidad, y ponerlo por encima de la discusión política, tiene que estar al orden del día y hoy realmente no lo está, porque se le da privilegio a la política en vez de darle privilegio a la realidad, que nos puede o no gustar, pero no deja de ser la realidad. El sistema que tenemos nosotros hoy es un sistema que no promueve la relación laboral, no promueve que nuevas empresas se armen, porque podés cambiar un impuesto de la noche a la mañana sin ningún tipo de problema, y una actividad que era buena dejó de serla, lo pueden castigar con regulaciones, y una actividad que se podía aprobar rápido ahora es un infierno. Le da la sensación de que cuando hay un sector que va creciendo, ahí aparece alguna nueva regulación y le ponés un techo, no rápido. Sí, increíblemente, parece que cuando algo funciona bien, nos encaramos de que empiece a funcionar mal, ¿no? Porque tenemos esta idea ridícula, por ahí, absurda, que un batallón de regulaciones, de ordenanza de leyes provinciales, nacionales, hacen que las cosas funcionen mejor, y la realidad empírica es que funciona mal y funciona peor. No funciona mejor, funciona peor. Y sectores por ahí que estaban teniendo cierta dinámica, cuando viene esa bataola de regulaciones, de repente dejan de funcionar, y bueno, nos quedamos todos a mitad de camino. ¿Qué pasaba con respecto al ámbito de la construcción? Empezaba obra pública, con sus características, obra privada y demás, en un contexto inflacionario, en un contexto de tanta dualidad, o 20 dólares distintos, ¿cómo se plantea ese día a día? Y es lo más parecido al quinto infierno que podés ver en la Tierra, digamos. Es realmente muy complejo, si querés decir que es fácil y bueno, no, 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 no es ni por cerca, porque vos vendés, tenés una obligación de construir, naturalmente, por lo que vendiste, el sistema financiero está absolutamente desconectado del sector desarrollista. Estamos en un país donde la gente compra electrodomésticos en cuotas, pero una casa la tiene que comprar en efectivo, y eso no es culpa ni del desarrollista, ni del mercado, ni el juego de las tensiones que hay, sino es responsabilidad que tenemos un sistema financiero que el ahorro del privado está puro y exclusivamente dedicado a financiar la gestión diaria de la política y la gestión diaria del ámbito público. Entonces, a diferencia de otros países, donde el ahorro del privado va a ayudar a otro privado para que compre una casa, financie en largo plazo, nosotros tenemos que hacer un sinfín de estrategias para poder terminar un edificio, para poder avanzar. Datos de la SEDUC. Nosotros estamos vendiendo un 95% menos de inmuebles que hace 11 años atrás. 95% menos de inmuebles. Y la tasa de natalidad de nuevos inmuebles, que son los nuevos inmuebles que vienen a sustituir, los que se van deteriorando y hace falta para un crecimiento demográfico positivo, como indica el censo que hemos tenido en el país. No lo podemos lograr, porque la actividad deja de ser cada vez menos interesante y los perjudicados, sin lugar a dudas, siempre terminan siendo... José, ¿cuál es el objetivo o qué se propone hacer desde AGE? Gretel decía, somos 150, usted es una entidad joven, que nació hace un par de años, ya son 150 empresarios que mueven bastante en Córdoba, pero de pronto es un espacio de catarsis o tienen una hoja de ruta para decir, queremos juntarnos para hacer esto, para plantear este reclamo, para ver si podemos llevar esta política nueva, esta política pública nueva al Congreso. ¿Cuál es un poco el resultado? Primero, creo que hay que dejar muy claro que nosotros como artífices, como un sector de la economía, no solo no somos responsables de las cosas, más bien somos damnificados de las cosas que suceden en el país. Nosotros, si hay alguna obligación que tenemos como argentinos, es la de marcar el rumbo a quienes están hoy dirigiendo el país en las posiciones burocráticas del poder, es que la estrategia que están llevando adelante es fantástico para su política, divina su política, están conservando los cargos fabulosos, cada vez son más, pero el país está cada vez peor. Entonces nosotros somos los que estamos mirando al costado y vemos nuestros hermanos, mi hermano se va a vivir a Irlanda, ya no puede laburar más acá, sector tecnológico es un infierno. Somos los que estamos mirando a nuestros costados y estamos diciendo, che, la gente que tiene nuestra edad, la gente que tiene una capacidad fenomenal para producir y para generar 100, 200, 300 puestos de trabajo, parece que tenemos el objetivo acá de hacerle la vida acá más complicada para que directamente no pueda ejecutar. Esa es nuestra responsabilidad como empresarios argentinos, marcar. Pero la realidad de los que están prendiendo fuego las cosas, es toda nuestra clase dirigencial, no el empresario. ¿Es difícil proyectar con estos parámetros, con esta falta de seguridad jurídica, con estas variables económicas que un día plantean una cosa, otro día son otras? Y yo creo que, aunque tuviera la bola de cristal, sería fácil. Porque es tan dinámica, tan dinámico los cambios, y además son en diferentes estados de gobierno, en municipal, provincial, natural, cambia todo el tiempo todo. Que tenés que tener un batallón. Yo en mi equipo tengo un 30% de mi equipo destinado a hacer papelitos y a ver cuál es la realimentación del día de hoy para ver cómo tenemos que modificarla y cosas y yo. Y en vez de estar pensando y generando valor genuino, cómo proveer un mejor producto, más innovador, más amigable con el medio ambiente, más tecnológico, de mayor prestación, estamos viendo cómo cumplir una serie de realimentaciones que la mayoría de las veces no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, es imposible. Además, eso es lo otro, ¿no? Constantemente estamos dejando que producen posición de off-site, porque te aseguro que alguna norma está incumpliendo. Son tantas, tan complicadas interpretaciones, y además de una interpretación discrecional y subjetiva, que siempre está todo el mundo en off-site. Greta, ¿cómo son los trabajadores hoy, o los empresarios hoy? Porque son una camada de jóvenes con características, bueno, generacionales, que siguen apostando. No se han ido, como tu hermano, por ejemplo. Sí, sumo a eso algo que lo escuchabas, José. ¿Sabés a dónde notamos? En conversación de networking con estos 150 empresarios, en la última juntada que tuvimos. La conversación en la mesa era, che, no me animo a hacer contrato a más de 8, 9, 10 meses. Y uso la palabra contrato para hablarte de pensar en una producción de un producto y decir, che, ¿cómo hago para traerme esta máquina productiva que necesito para armar mi línea, contratar a quienes necesito para producir, darme vuelta, armar la cadena de suministro? Bueno, pensar a largo plazo, hoy es pensar a 10, 12, 12 meses. O sea, una relación laboral, el mismo colaborador, este mismo agente de cambio que viene a trabajar en tu empresa, donde le prometes todo lo que va a obtener gracias al vínculo laboral, lo tiene que pensar a 365 días. Y eso es un montón. Y es un montón de tiempo. Es un montón porque, como recién decía José, en 365 días una persona puede cambiar de opinión radical de dónde quiere vivir. No estamos hablando de, che, ¿cómo lo puedo ayudar para que se compre este bien que está buscando ese tiempo? Porque es su sueño. Para que se compre el caballo que quiere. Para que se compre el auto. Para que se compre la casa. Para que... No. Está evaluando mes a mes, salario a salario, a dónde va a terminar viviendo. Entonces, si un colaborador, sus pensamientos y su toma de decisiones está basada en ese nivel de falta de base, porque todavía no elige el país, porque todavía no elige esta economía, porque todavía no elige la macroeconomía en la que esté envuelta y las decisiones que puede tomar como consumidor, imagínense sostener una relación laboral a largo plazo. Entonces, ¿qué pienso? Que hablar a 12 meses es hablar a largo plazo. Se cambió. Hoy uno quiere planear los objetivos y tiene que pensar en el Q. Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Le genera alguna expectativa el cambio político, si se puede dar, digamos, de cara a una de las acciones, Yo particularmente soy de las que no pierdo las esperanzas nunca, personalmente. Bien. Se van a poner una idea positiva a lo mejor. O sea, quiero no perderlas. Por eso estamos en ámbitos y en espacios donde queremos estar y hacer cosas por y para los empresarios. Si yo perdíse las esperanzas, evidentemente estamos complicados. Yo, José, o como asociación representando a todo eso, más de 150 empresarios. Pero comparto con José, no estamos en la agenda real. Bien. Chicos, les agradezco por venir. Gracias, José. Gracias, Gretel. Muchas gracias. Aquí está entonces el panorama desde AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios. Estamos con el día de lunes. Nos vamos al corte. Ya venimos.